¡Sagitario! Esta semana, como ya lo dije en el video del intro de esta saga de videos, es a la carta. Nosotros vamos a decidir si queremos que sea buena o sea mala. En tu caso muy particular, tú vas a estar un poquito ansioso, vas a estar demasiado sensible. Así es de que es una semana en la que hay que cuidar mucho tus cambios de humor. La gente con Sagitario de plano no está acostumbrada, mis ángeles. Así que a ver cómo me les va esta semana, porque si algo tienen Sagitario, es que siempre están de buen humor, casi siempre tienen la sonrisa en los labios. Pero esta semana, digamos, que se pone en huelga unos días Sagitario y no va a estar muy de acuerdo en que lo contradiga ni tampoco con personas que quieran meterse con él. En otras circunstancias, lo que hace Sagitario simple y sencillamente evade o ignora a las personas. Pero esta semana, digamos, que no va a estar muy de acuerdo con que se metan con él. Va a estar Sagitario con arco el mano y esto no siempre es bueno porque se nos ponen muy impulsivos. En cuanto a los sentimientos, no, mis ángeles, van a andar de una profundidad que madre mía. Van a querer que la gente haga lo que ustedes dicen, porque muy al estilo de su hermanito Aries. Si les dicen, pero ¿por qué tengo que hacer lo que tú dices? Porque quiero, porque puedo y porque se me da la gana y ya dije. Y aquí hay que tener cuidado de no volvernos muy tiranos esta semana. Sobre todo los casados, porque son los que pueden tener un poquito más de problemas, porque van a andar muy impulsivos, van a querer que todo sea en el momento. Y las cosas no funcionan así dentro de un matrimonio. En los matrimonios hay que tener tolerancia la mayoría de las veces y paciencia. Y esta semana, mis angelitos, si practican la tolerancia y la paciencia, van a tener una muy buena semana. Porque así como van a andar bastante impulsivos, sensibles y demás, pues también van a andar tiernezones, con ganas de que los apapachen. Y esto siempre es bueno con Sagitario, porque generalmente anda corriendo. Y esta semana lo que va a querer Sagitario es descansar un poquito. Va a querer que lo apapachen, que le digan que lo quieren, que están con él. Y esto es buenísimo para las parejas. Es una buena semana para que ustedes puedan platicar con la pareja, pero sin esperar demasiado, mis ángeles. Porque acuérdense que la gente es diferente a nosotros y no podemos esperar que nuestra pareja sea una copia fiel de nosotros. Y para que una relación funcione, pues es 50-50. Así es de que esta semana vamos a dejarnos llevar tranquilamente, no vamos a enojarnos, vamos a nadar con la corriente y bajo ninguna circunstancia vamos a discutir. No le vamos a dar la contraria a la pareja. Más bien vamos a escuchar esta semana. No nos vamos a imponer, porque acuérdense que eso no funciona. Eso trae muchos problemas dentro de una relación. Yo aquí siempre se los digo, mis ángeles, sugieran. Cuando nosotros hacemos una sugerencia, lo más seguro es que nos digan que sí. Cuando queremos imponer, inmediatamente nos mandan a volar. No es lo mismo gritar y decir, quiero que se haga tal cosa, a decir, oye mi amor, me encantaría que pudiéramos hacer tal cosa. O sea, fíjate, eso me haría muy feliz. De las dos maneras estás diciendo lo mismo, pero en una vas a tener resultados y en el otro, pues te van a mandar a volar. Así es de que Sagitario, esta semana no te me olvides que en el pedir está el dar. Malhumorados, pues sí van a andar, pero nada que no puedan resolver ustedes, porque ustedes son muy positivos, siempre encuentran la manera. Y ya verán la manera de que no se me pongan demasiado intensos con sus parejas esta semana. Los problemas grandes, déjenlos para la próxima, que van a andar de mejor humor. Esta, vamos a consentir y a dejar que nos consientan. Los solteros, pues les espera una buena semana. Sin embargo, ustedes también van a andar un poquito sensibles. No van a estar de humor para conocer gente quejumbrosa ni gente negativa. Más bien le van a andar huyendo ese tipo de situaciones. Seductores, por supuesto que van a andar. Díganme, ¿cuándo no anda seductor un Sagitario? Ustedes siempre están a la casa del amor. Nunca dicen que no. Ahora sí que se hacen como en aquella canción que dice que a donde quiera que los inviten van. Y si la persona es de su gusto y ustedes confían, pues madre mía. Sin embargo, esta semana van a estar muy selectivos. No crean que se van a ir con cualquier persona y mucho menos van a aceptar la compañía de X o Y. Tienen que ser personas que llenen determinadas expectativas que ustedes tienen. Es una semana en la que los solteros se van a estar, pues dando a desear, van a estar muy cotizados, pero también muy negados ellos. Aquí con lo que hay que tener cuidado, Sagitario, es con esa sinceridad tuya que es tan difícil de lidiar. Ya sabes, no ser tan directos para decir no o para decir no me gustas. Porque enfrentémoslo cuando a un arquero no le gusta algo, no le gusta, punto y final. Y no hay manera de convencerlo de que le guste algo que él ya dijo que no. Lamentablemente a veces son tan directos que lastiman. Esta semana, tomando en cuenta que andan un poquito sensibles, mis angelitos, hay que tener mucho cuidado con las palabras. Ya se las saben porque son palabras de la abuela que se las digo constantemente. No es lo que decimos, es cómo lo decimos y a quién se lo decimos. Así es de que, atentos. Y bueno, mis angelitos, en el tema de la salud. Después de como comenzó este video, yo creo que ya se esperan lo que les voy a decir. Pero ahí les va. Esta semana, cuidadito con el estrés porque van a andar irritables. Así es de que, hay que tratar de manejar muy bien nuestros niveles de tensión para evitar explosiones de mal humor con la gente equivocada. Lamentablemente, como Sagitario, no es un signo que esté con frecuencia de mal humor o que esté tenso. Cuando esté irritable, hasta se nos enferma. No es raro que esta semana me vayan a presentar dolores de cabeza, molestias en cuanto a colitis nerviosa. ¿Por qué? Porque van a andar tensos, mis angelitos. Por eso es tan importante que esta semana traten de liberar el estrés y de evitar enojarse a toda costa. Si Sagitario está tenso, se nos pone con esos pequeños ataques de ansiedad que no le permiten concentrarse. Y si Sagitario no se puede concentrar, pues entonces va a estar mal en todo. Por eso es tan importante que esta semana se tomen las cosas con calma y que eviten a como dé lugar cualquier situación que me los pueda sacar de control. Ustedes también, al igual que sus hermanitos del fuego, Aries y Leo, son demasiado orgullosos. Pero esta semana, Sagitario, hay que dejar de lado un poquito el orgullo y hay que pedir ayuda si lo necesitamos. Porque necesitas mantenerte bajo control y tratar de estar relajado. Y si te me recargas de mucho trabajo, si te me recargas de problemas, pues va a ser un poco difícil que te puedas sentir tranquilo esta semana. Así es de que aunque te duela la boquita, si te preguntan, te ayudo, di que sí. Si te preguntan, oye, te veo necesitado de tal o cual cosa, necesitas ayuda, no vayas a salir con, no, yo puedo solo. Yo veo cómo arreglo mis problemas. No, acepta la ayuda que me la ofrezcan esta semana para evitar que andes irritable porque traes demasiados problemas. Y cuando nos sentimos así, créeme que delegar un poquito de responsabilidades funciona muy bien. Si logres evitar la ansiedad, vas a tener una muy buena semana. Pero ya sabes, vas a tener que luchar contra el mal humor y sobre todo con que la gente no te saque de control. Entonces ya lo sabes, Sagitario, a cuidarte mucho y evitar el mal humor y la tensión a como dé lugar. En el tema del dinero, aquí sí te puede ir mucho mejor esta semana. A lo mejor no vas a empezar a cobrar de ya, pero sí es una semana que se te van a poner de modo algunas oportunidades y algunos negocios que te pueden sacar de problemas. Sin embargo, hay que tener cuidado, como siempre les digo, con lo que firmas. Hay que leer las letras chiquitas y ya sé que cómo da lata la abuela. Pero esta abuela ya ha tenido malas experiencias, así que ella acostumbra leer todo lo que va a firmar dos veces. Y si no entiende algo, pregunta. Pero no se crean que esta abuela va por ahí plasmando su firma en todos lados. No, yo analizo muy bien las cosas que voy a firmar. Por eso soy tan insistente con ustedes en que revisen cualquier papel que vayan a firmar. A esta abuela, ay, cuántas veces la han timado, caramba. Y cuántas veces me he metido en problemas por no fijarme lo que firmo. Así es de que muy atentos esta semana, Sagitario. El dinero no te va a faltar. A lo mejor tampoco vas a poder gastar muchísimo. Pero sí va a entrar dinero esta semana. A lo mejor no es que te ganes la lotería. Pero falta no te va a hacer. En el trabajo, pues aquí sí no va a ser miel sobre hojuelas, justamente porque vas a andar algo irritable. Aquí te repito lo que te dije hace unos momentos. No es lo que decimos. Es cómo lo decimos y a quién se lo decimos. Esta semana en el trabajo hay que mordernos la lengüita para que no pongas en riesgo tu estabilidad en un momento de mal humor. Porque vas a andar bastante impulsivo. Y si hay compañeritos con los que ya traes diferencias esta semana, puede ser que sí les cantes muy bonita la despedida y hasta las golondarinas, mis ángeles. Entonces, mejor vamos a tratar de llevar la fiesta en paz en el trabajo. Acuérdense que el que se enoja pierde. Y generalmente en los trabajos, el primero que hace el escándalo es el que queda como histérico y mala gente, aunque la otra persona se dedique a provocarnos. No necesariamente le tenemos que caer bien a toda la gente dentro de nuestro trabajo. Y los signos de fuego no es necesario que yo te lo diga porque tú lo sabes, brillan. Y lamentablemente, pues la gente que tiene menos capacidades que ustedes o que es incapaz de brillar con el brillo de ustedes, pues mis angelitos por supuesto que no me los quieren. No olvidemos que la envidia corroe, mis ángeles. Y la mala noticia de la envidia es que es una energía tan fuerte y tan desagradable que tarde o temprano nos llega. Así es de que de estos compañeritos que tú sabes que te tienen envidia o que de repente están todo el tiempo tratando de molestarte, si los puedes evitar esta semana mejor. Porque nos vamos a ahorrar que en un momento de coraje les vayas a decir su precio en euros y libras esterlinas. Vamos a prestar más atención a tus proyectos y menos a los compañeros. Y sobre todo lo que siempre les digo, mis ángeles, a palabras necias, oídos sordos. Si ya sabemos que determinadas personas todo lo que dicen va encaminado a molestarnos, pues hay que ignorar a esta gente. Y salvo que sintamos que nos está perjudicando realmente, pues miren, ahora sí que orejitas de pescado. No oigan nada, mis ángeles. Esta semana, si te dedicas a tus proyectos y a tus cosas, puede ser una semana en la que te pueden salir al paso algunas oportunidades interesantes. Pero si estás de malas, renegando con compañeros y preocupándote por tonterías, lo más seguro es que esas oportunidades pasen y ni siquiera las veas. Por otro lado, en el trabajo hay que ser un poquito más disciplinado, Sagitario. Y no me refiero a que trabajes más, todo lo contrario. Me refiero a que respetes tus horas de trabajo. Al momento de la entrada llega tu hora y al momento de la salida hay que salir a la hora. No te me quedes trabajando más de la cuenta, no te me quedes sin comer porque tienes trabajo, porque ese tipo de cosas en las empresas no te creas que nos las toman muy en cuenta. En las empresas estamos por resultados y somos números. El día que ya no funcionamos, el día que ya no servimos, nos dicen adiós y muchas veces ni liquidación nos dan. Así es de que vamos a cuidar tu cuerpo, tu estabilidad emocional, vamos a cuidar que tú estés descansado mentalmente para que puedas trabajar y rendir lo suficiente. Una persona que no duerme bien, una persona que está cansada, no piensa y es prácticamente imposible que sea exitosa. Pero cuando una persona está bien descansada, puede pensar y por lo tanto alcanzan el éxito con bastante facilidad. Tú lo tienes todo para que te vaya bien en tu trabajo, eres muy profesional, eres muy agradable, tienes don de gente, eres muy angelado. Sí, ya sé que a veces dices cosas que no debes de decir, pero pues algún defecto tenías que tener, Sagitario, y a ti te tocó el hablar de más, ¿qué le vamos a hacer? Pero esta semana ya lo sabes, en el trabajo a mordernos la lengüita hay que adaptarnos. En caso de que haya cambios que no te gusten o no estés de acuerdo con ellos, pues mi ángel, adáptese. Porque nos pagan por trabajar, no porque estemos cómodos. Y si llega a haber cambios dentro del trabajo, hay que buscarles también el lado positivo. Para eso tú eres un experto. Bueno, ciertamente esta semana no vas a andar tan de buen humor para esas cosas, pero cuando Sagitario quiere, es capaz de hacer salir el sol en una habitación. Entonces ya lo sabes, en el trabajo tranquilo, todo va a salirte muy bien esta semana, pero hay que evitar ponernos de malas, estar irritables y sobre todo discutir con los compañeros. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos. Esta semana no estaría nada mal que agarres el teléfono y le regales una llamada a tus amigos y a tus familiares con los que tienes tiempo que no hablas. Un preguntar cómo estás, si necesitas algo, aquí estoy para lo que se te ofrezca. Un te extrañaba, un no sé por qué estaba pensando en ti, me dieron muchas ganas de escucharte. Va a ser muy bueno porque vas a provocar un acercamiento con tus amigos y la familia. Acuérdate que la amistad y todo lo que viene a ser las relaciones familiares es algo que como a las plantitas hay que regarlos, hay que alimentarlos. Y esta semana, si mis Sagitarios van a andar un poquito tensos, pues qué mejor medicina para el mal humor que hablar con la gente que nos agrada. Esta semana, con la familia hay que buscar el lado positivo de cada situación. Hay que evitar estresarnos. Y acuérdate que no te puedes convertir en un rey tirano porque tú no eres eso. Que vayas a estar un poquito irritable no quiere decir que te vayas a poner autoritario o a querer que todo el mundo haga lo que tú dices. Entonces, pedimos las cosas bonito a manera de sugerencia y créeme que te van a complacer porque a la gente le gusta verte feliz, porque tú eres un ser adorable. Si vas a andar un poquito irritable, de malas, impulsivo esta semana, ni te preocupes, ¿eh? Porque, ¿qué crees? Te tengo noticias, eres un ser humano y los seres humanos tenemos nuestras etapas. Y tú, ¿no? Diario puedes andar con la sonrisa en los labios dándole ánimos a todo el mundo. Tú también tienes tus días donde a lo mejor no andas tan de buen humor y a lo mejor tú también tienes la necesidad de mostrarte un poquito molesto. Pero sí hay que tener cuidado de que nuestro mal humor o el andar irritables no nos meten problemas en casa. Aquí, lo que yo les digo siempre a ustedes es que no hay como salir felices con un beso, con una bendición de nuestra casa para irnos a trabajar porque nunca sabemos si vamos a regresar. Todos nosotros cuando salimos a la calle sabemos a qué horas estamos saliendo de casa, pero jamás sabemos en qué condiciones vamos a llegar a nuestra casa o si ya no vamos a regresar o si vamos a tener algún accidente o nos va a pasar algo. Y es muy lindo que salgamos de casa con una sonrisa, que ese adiós que nos damos cuando salimos para ir a trabajar, si nos llega a pasar algo se quede ese último recuerdo de que estuvimos felices ese último día de que nos despedimos bien de nuestra familia. Recuerda esto esta semana y evita salir peleado. No te me vayas a dormir si estás enojado con un miembro de tu familia, discúlpate si es necesario o dialoga con la persona si tienes alguna diferencia, pero nada de irnos a dormir enojados y mucho menos de salir de casa enojados o peleados con alguien de la familia. Esta semana se te va a ir bastante rápido, no la vas a sentir ciertamente, vas a andar tenso, pero nada que tú no puedas resolver. Esta semana no me luda responsabilidades en casa, trata de ayudar y tómate las cosas con calma. Y bueno Sagitario, hasta aquí nos quedamos contigo. Te deseo una semana llena de alegrías y bendiciones. Espero que todo te salga muy bien esta semana y ya lo sabes, hay que mantenernos tranquilos. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video y nos vemos pronto con otro tema interesante. Y los que se han quejado de que no les llega a tiempo el horóscopo, mis ángeles si les gustó le ponen like y si no les gustó le ponen dislike. Pero esto según lo que me explicaron a mí se trata muchas veces de los like para que YouTube les dé visibilidad o no a los videos, así que atentos mis ángelitos. Y bueno que también ya saben esto, de todos modos se los digo antes de irme. Les quiere su abuela virtual, muchísimas gracias por su tiempo mis ángeles. Gracias. Gracias.